Y adelante, Chavarri con todo, va a sacar una buena ventaja para poder respirar tranquilo. Chavarri en la delantera, problemas para Queren Peña. Vamos, vamos, vamos Diego, vamos Diego. Chavarri va, Queren Peña intentando sacar los maderos. Ahí está Chavarri bajando la escalera. Chavarri adelante, viene Queren. Chavarri en la esfera. Dale. Allí va Diego Chavarri y Crec comienza a acercarse. Apúrate Diego, que va en la última madera. Apúrate Crec, vamos tú puedes. Con la esfera, aquí va Diego Chavarri. Dale Crec. Crec, van a sacar el último para maderos y viene Crec. Ya corre Crec. Aquí viene Crec para subir los autos y ahí está Crec. Dale Crec. Sigue Crec, segundo escarobajo. Crec se aproxima adelante, está Diego Chavarri. Apúrate Diego, que viene Crec. Avanza Chavarri. Allí lo vemos. Dale Crec, dale. Comienza a bajar la escalera. Apúrate, si llegas. Dale Diego, dale Diego. Y aquí viene Crec. Acelera Crec, cuidado. Diego Chavarri con buena ventaja. Dale Diego, ah, tratando los mejores de sí, lesionado y todo. Allí va Chavarri. Acelera Crec, acelera. Chavarri va. Eso, eso Chavarri. Eso es. Acelera Crec. Va a subir Chavarri. Acelera Crec. Subió Chavarri fácilmente. Primera pared para Chavarri. Ahora va a ir por más segundo. Acelera por ese Crec. Chavarri adelante. Vamos. Acelera Crec. Y va a subir Chavarri. Vamos, 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 vamos. Chavarri con algo de dolor. Vamos, 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 vamos. Dale Crec. Vamos Diego. Vamos Diego. Vamos, 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 vamos. A Chavarri luego va a ir a buscar la carretilla. Muy pesada. Dale Crec. Vamos. A Chavarri. Allí está Chavarri por la carretilla. Y allí viene Crec. Para Diego y su lesiona. Allí viene Crec en el fondo. Ya llegaste Crec, ya llegaste. Es la parte más difícil para Diego por la columna. Mejor no arriesgues Chavarri. No, la verdad que esta parte es verdad. Vamos, no arriesgues Chavarri. Quédate ahí. Vamos Crec, apura. Viene Crec, Diego Chavarri. Cuidado Diego. Cuidado Diego. Cuidado con sus piernas. Diego cayó de bruces. Cuidado con sus piernas. Vamos. Quiere subir ahora Crec. Recupera. Esta es la parte más difícil, más crítica para Diego Chavarri. Que la está superando. Que la está superando. Diego Chavarri la superó. ¡Eres increíble, Diego Chavarri! ¡Diego Chavarri! Va Diego. Atención. Apura Crec. Y Crec se acerca sigilosamente. Crec Peña viene adelante. Está Diego Chavarri para el equipo de los retadores. Diego Chavarri. Y Crec ahora con la carretilla. Diego Chavarri y Crec. ¡Vamos! Diego por las llantas. ¡Vamos! ¡Dale Crec! La carretilla. ¡Sí, Crec! Viene directamente. Crec y viene. Crec y viene. Crec. ¡Adelante Diego Chavarri! ¡Vale! Y Crec ya está en la jaula. ¡Ya llegaste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y ahí está Diego Chavarri por la primera llanta. ¡Data! 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 ¡Chavarri tras! ¡Sí! ¡Respira! ¡Si! ¡Y Crec subió! ¡Ya Crek, aquí está! ¡Chavarri va a subir! ¡Ahí está Chavarri! ¡Ya! ¡Huelo! ¡No la puedes pensar! Ahí está Diego Chavarri Cansado Adelante Diego Chavarri Diego, levántate Diego Ahí está Chavarri Diego Chavarri Y Crenco puede subir Diego, tú puedes hacerlo Crenco está muy cansado Tú puedes hacerlo Diego Ahí está Diego Chavarri Hasta el final Craig Chavarri está adelante y Craig no puede subir Diego está cansado Craig, vamos Diego, escúchame Diego, acuérdate tú Lo que te han fastidiado Acuérdate Diego Vamos Craig Demuestres ahora que tú puedes lograrlo Quiere subir Craig Está exhausto Diego, tú puedes hacerlo Diego Diego Chavarri Diego Chavarri va con la segunda llanta Diego Chavarri Viene cucurías Dale Craig Eso es Diego Sube, sube Chavarri Respira Craig Eso, eso, eso Vamos Craig Y también esta parte con esa lluvia Claro que sí Diego Vamos Craig Tú puedes Tú puedes Ya, ponle la primera Ya Craig Ya Craig Colocar esta segunda llanta Diego es más fácil Igualar momento Ya, igual lo que Ya, Craig Iguala por favor Aquí va Chavarri Colgo Chavarri Dos llantas para Chavarri Una para Craig Diego, el triunfo prácticamente es en tus manos Diego Dale No permitas que nadie te lo rebate Diego Chavarri La segunda llanta Y Chavarri para liquidar Tú puedes Allí va Chavarri Quiere subir Craig Liquida Diego Chavarri Delante y última llanta Vamos Craig Vamos Allí va Craig Peña Para intentar igualar Pero delante está Chavarri Ya pusiste la primera Craig Vamos Diego Prácticamente Ya tienes el triunfo en tus manos Diego No lo dejes pasar No lo dejes pasar Muy cansado Craig Muy cansado Chavarri Dale Craig Vamos a ver si define Diego Me pido Diego Un último esfuerzo Diego Se concentra Chavarri Un último esfuerzo Diego Craig quiere subir Está Craig muy adorado Toma aire Craig Va a subir Craig Ahora dejó la llanta un costado Está respirando Vamos 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 Craig Diego Te falta nada Chavarri se concentra Tuve Colocas esa llanta Tocas esa campana Y le das el triunfo A los ratadores Vamos Allí va Chavarri Allí va Chavarri Chavarri por las cuatrimotos Chavarri adelante Vamos Y hasta arriba Chavarri Va a subir Chavarri Y va a terminar con esto Chavarri Vamos Atención Chavarri adelante Diego Diego De los ruidos Chavarri no puede subir Chavarri va a liquidar Ese es el Diego Que debería poner Chavarri va a terminar Las cuatrimotos Será para los retadores Chavarri Muy cerca Allí va Chavarri Subió Diego Chavarri Sí 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 Diego Chavarri 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 Sacando cara Por los retadores Ante tanta injusticia Para mí tenía que ir Contra todos Y contra todo Aquí estamos Los retadores Porque existe Una justicia divina Somos Los Ganadores Hay un Dios Que todo lo ve Los quisieron Arrebatar Esas cuatrimotos No pudieron Ahí está Querían que las ganen Las ganaron Ahí lo tienen Algo más Que demostrar Digo No bueno De repente No se les ocurre otra cosa Bien Diego Chavarri Demostrando Que eres Buenísima La competencia Ahora No vamos Tengo que decir algo Lo que Dios nos da Ningún ser Te lo quita Así es Palmas Bueno Para mí tenía que jugar Kevin Blow Bueno y Se lo dio a Michelle Así que no importa Listo Vamos con Preguntas Lígidas Estoy sin voz Ya Ya no puedo más Bueno ¿Tú para algo que decir? Porque hay que saber Ganar Y saber perder Yo no quiero usar La palabra Que pienso Que como fue esa final Pero fue muy injusta Doble oportunidad Para usted No, no, no Yo voy a probar Con imágenes Lo que hizo Karen Dejo Para Fue una trampa Yo creo que la culpa Ni es de ella La culpa de la producción Que de verdad No la sancionó bien Fue ¿La sancionaron? Fue ridícula La victoria Ah, ok Karen, por favor Karen, increíble Karen, te lo dije Lo que es justo Dios no lo quita Se lo devuelve con grandeza Y cuando tú hiciste Trampa en la llanta También te penalizaron Si yo hice algo Sin querer Me penalizaron 25 segundos Así es Es verdad Ahí todos lo vimos Aparte Nosotros A ver, un rato Disculpame Disculpame porque también Esta paloma que fue La que compitió con Karen Sí, Karen Pero a mí no me parece injusto Yo saqué toda mi fuerza Para hacer lo correcto Y a ti te penalizaron Tú estabas fresca Tú simplemente pusiste El pie en la campana Y pusiste Aquí Las cosas como son Yo creo que tú Actuaste mal Porque tú Eso fue viveza de tu parte Y así no son Yo creo que Entre tú y Rosángela Están piteando Por algo que ni siquiera Terminaron Cuando lo han terminado Ahí comenten Si no terminan Calladito nomás ¿Para qué voy a terminar? Si ya dijeron que Ya dieron el punto Para ti Tocó la campana Y acabó Pero para mí No fue justo Pero la penalizaron Para mí no fue justo La penalizaron Mira Es que yo explico Son tres llantas La primera Es casi imposible Y la segunda Y la tercera Es fácil Porque la usa Como escalón La penalización Tiene que ser Una O quitar Esa primera llanta O hacer ella Subir una llanta Sin tocar ninguna otra Bueno Producción decidió Y así fue Pero por qué Por si la penalización Tiene que ser Lo que decís vos Rafael Cuando ustedes Empujaron la llanta Dos veces con el pie No se retrocedió la llanta Simplemente dejaron 10 segundos Lo mismo hicieron acá 20 segundos Igualito Mira yo quiero decir una cosa Karen escúchame Ahora sí Una cosa Paloma estaba haciendo Lo correcto Haciendo lo correcto Es Está gastando físico Potencia Fuerza En cambio tú no Tú lo hiciste rápido Encima te dan 10 segundos Para que descanses Y respires Entonces a la próxima Paloma Juega con la misma moneda La próxima vez Yo no voy a seguir Las reglas No me voy a cansar Y voy a esperar Que me penalicen Con 10 segundos Y voy a seguir Está clarísimo Gracias Bueno Está bien Si fuera al revés Yo los escucho sumamente indignados A todos ustedes Pero cuando pasa con ustedes ¿Por qué no ponen la misma cara La misma actitud? Cuando Rafael Viene y gana como 40 segundos Empujando la llanta con la espalda Y lo penalizan con 10 No pasa nada O cuando tiraba clavitos Clavitos para reventar el globo Ahí sí no No salen todos El club de los indignados Ahí sí no Pero el tema aquí no es Rafael El tema es Paloma Fusa Y yo así no juego A mí no me parece justo Pero sí está todo bien No importa No es por la cuatrimoto Es por la justicia Eso estuvo pésimo Yo soy una competidora Y he estado en los dos realities Pero no podemos hablar de justicia Paloma Ayer nos dieron unas cuatrimotos Y nos arrebataron Y ahora hablan de justicia Hoy han tenido que competir Para volver a ganar Las cuatrimotos que nos dieron O sea nos dijeron Toma Disfruta Y al día siguiente No ya no son tuyas Así fue Así fue Así fue Así no fue Es lo más gracioso Que todavía reclaman dos Que nunca tocaron la capa Ni terminaron Y con respecto a ti Rafael Tú no deberías ni hablar Porque fue vergonzoso Tu actitud Y tu comportamiento Con producción allá afuera No deberías opinar Así Qué bonito Yo quiero ser una clara Y un pedido especial A producción Por favor De todo corazón Esas cosas no tienen que pasar Hay que jugar limpio Y que no penalicen Y si alguien está haciendo Una sanción O sea Están cometiendo un error Y también Karen Cometió dos veces El mismo error Y encima le dan 30 segundos Para descansar No me parece De verdad Quiten eso Del tiempo De 10 Bueno chicos Escúchame Eso ya pasó Ya Simplemente la victoria De los retadores Y vamos a ir con el siguiente juego Cualquier cosa que tengan que hablar Me indica producción Que lo hablen después del programa Muchas gracias Ahora sí Preguntas divinas Vamos con Rafael Y con Fabio Muy bien Tengo cola Y no soy cometa Vuelo y vuelo Y no soy avión Soy verde Y no soy verdura Hablo y hablo Sin son ni ton ¿Quién soy? A ver Nuevamente Nuevamente Por favor A ver Nuevamente ¿Ok? A ver Tengo cola Y no soy cometa Vuelo y vuelo Y no soy avión Soy verde Y no soy verdura Hablo y hablo Hablo y hablo Vuelo Hablo y hablo Sin son ni ton ¿Quién soy? Uh Fabio ¿No? Un loro ¡Sí! ¡Fabio! Ahora Pia decide Quien toca primero También Ya esto ya es el col Perdón Yo dije ¡Qué increíble! Es Fabio Y yo me dijo Sí ¡Qué increíble! Así fue Si no por favor Te quedas también En el tercer piso ¡Qué increíble! Podría ser el tercer piso Puede programa Repetición por favor Rafael Te voy a dar la repetición A ver Fue Fabio Vamos a dar la repetición Fue Fabio Fue Fabio pues Ahí está Pero el productor general Dice que es Fabio Ya está Ahí se ve clarito Rafael acéptalo Es Rafael Es Fabio Por favor Vamos a repetir la pregunta Ante la duda Creo yo No No me parece Repetimos la pregunta El productor acepta la culpa Y dice que van a repetir Punto para nadie Por favor Por el amor de Dios Nada Por el amor de Dios Las cuatro motos Que nos quitaron ayer Vamos Ya vamos Ahí va Vamos La pregunta viene Después de la pausa Aquí en EJ El gran clásico Ellos son campeones Todos han levantado una copa Son fuego en la lista Pero nunca estuvieron juntos en el mismo escenario Muy pronto en EEG Ocho campeones Cuatro duelos Una copa Prepárate Vamos Vamos con la siguiente pregunta Por favor Mister Cabezón Vamos La pregunta es la siguiente A ver Tengo espinas Y no soy un pez Olorosa Y bonita A la vez Tengo espinas A ver Ya por favor Un erizo No No Yo sé Tengo espinas Y no soy un pez Huelo rico A la vez Tengo espinas Y vuelo rico ¿Qué soy? Tengo espinas Y vuelo rico Soy una planta ¿Qué soy? A ver Rafael Una rosa Sí No puedo Tengo espinas Tengo espinas No hay tiempo No hay tiempo Fabio Tres, dos, uno Torte Rafael Apúrate Cuidado Cuidado Ya está Oh Casi Ya casi Por favor Vamos Estoy acá No estoy pintada Rafael Cardoso Bueno Tenemos un musical Vamos a recibir entonces A la orquesta Amaya Hermano Cuidado chicos Por favor Vengan por acá Hola Y ellos ¿Cómo están? Nos cantan Cautivo De amor Adelante chicos Vamos a ponerle cumbia A esta guerra Para todo el Perú Es Amaya hermanos Con esta canción Es una primicia Se llama Cautivo de amor Fiorena Cruz Es Amaya Para todo el Perú Este sábado 19 Faría Trujillo El domingo 20 Aventuras Disco Chiclayo Orquesta Maya Así es Te quiero Bien sabes Mi vida la dispones Como gustes Al cabo No tengo No tengo voluntad Para oponerme Me tienes cautivar Y doy lo que tú quieras Por quererme Si quieres La vida Total no vale nada Sin tus besos Si quieres La vida Total no vale nada Sin tus besos Ya ves cariño Así te quiero Ya ves Ya ves no niego Que por ti muero Amor bendito Fiel y constante Seré tu amiga Tu amor Tu amante Nunca me olvides Prenda querida Mi dulce vida Mi adoración Ay dulce amorcito Cierto y bonito Este sábado 19 Faría Trujillo El domingo 20 Aventura Disco Chiclayo Orquesta Amaya Hermanos Para los contratos Al 97 990 0060 Primicia Cautivo de amor Para que lo baile Lo goce Todo el Perú Con la buena cumbia Los Amaya En esto Es Guerra Te quiero Bien sabes Mi vida La dispones Chau chau Hasta mañana